Los servicios médicos retornaron a la normalidad en el Policlínico Ernesto Guevara de Niquero ante el descenso de la tasa de incidencia de la COVID-19. Los servicios en ningún momento, en ninguna etapa de la COVID, fueron parados, lo que sí hubo una reducción del 25, el 50 y el 75%. Comenzar con los servicios que se prestan acá en el Policlínico del municipio de Niquero o en el caso del servicio de rehabilitación, que de igual manera cobra mayor importancia en este momento, sobre todo por la parte de que se realiza la consulta de post-COVID y además de eso se reaperturan el resto de los servicios, de igual manera al 100% de la capacidad, sobre todo en la parte de la fisioterapia. Los servicios estomatológicos, limitados durante la pandemia a las urgencias, reiniciaron la atención general a la salud bucal de los nicereños. Se mantiene la apertura del servicio, o sea, la incorporación de la urgencia, además de las otras consultas que se venían realizando, que va a estar en dependencia de la cobertura que existe específicamente de los insumos. Las consultas de especialistas también retornaron a su cronograma habitual, sin abandonar las medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus en la institución de la salud. En el caso de las interconsultas, se mantiene las interconsultas acá en el municipio, la proyección comunitaria también, los cuartos viernes de cada mes, donde vienen los especialistas de Manzanillo y Bayama, con todas las especialidades que se prestan acá en el municipio, que funcionan acá en la sala de rehabilitación. Se mantienen las interconsultas además, de las embarazadas los martes y los jueves, y en el caso de las personas que necesitan alguna atención especial con el tema de la atención de los médicos, o sea, los clínicos, se abre la consulta en cada uno de los consultores, pero además los martes y los jueves, también de manera especial, se le da atención a los servicios acá en el municipio. También está la consulta de infertilidad, que también funciona los miércoles en nuestro municipio, la consulta también de infarto juvenil, y las consultas de genética también, que se abren de manera general. Los servicios médicos del Policlínico Ernesto Guevara retornaron a la normalidad para beneplácito del pueblo nicereño, que se beneficia de las gratuidades del sistema primario de salud pública. Pedro Fonseca, en directo.